bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores en esta ocasión yo te vengo a mostrar unos fragmentos de la última entrevista que le realizó el Molucco a Farruko donde Farruko habla de que grabaría con Roger y Farruko dice de que él aconsejado a el alfa de que oriente a los muchachos del patio principalmente a Rochi RD señores le voy a explicar para contar el mentira miren qué está pasando porque ahora se ha armado un avión pero feo es haber estrecha relación que hay de amistad entre Farruko y el alfa para nadie es indiscutible de que los tígeres se quieren como hermano el alfa siempre muy agradecido con Farruko le ha demostrado una lealtad increíble porque Farruko en momento determinado cuando el alfa necesitó a nivel internacional le dio la mano para nadie es un secreto de que Farruko es uno de los urbanos buricos que más ha aportado el crecimiento del género de la república dominicana y Farruko un tíger que está bien empapado del género y está bien empapado sobre todo lo que está pasando y Farruko sabe que el alfa es la cara a nivel internacional pero Farruko sabe que existe un roche RD que está matando fuego, existe una boquilla y existe demás muchachos en esta entrevista le estuvo realizando el moluco le hicieron una pregunta a Farruko referente de que si grabaría con roche aunque el alfa se moleste y mire la reacción de Farruko referente a la pregunta que le realizaron miren el video tú tienes una amistad bien cabrona con el alfa tú grabarías con roche y RD y si el alfa se encojona que no se puede encojonar porque yo siempre he respetado y yo no he tenido ningún problema él ha grabado con gente de acá que yo he chocado varias veces pero es su crecimiento él tiene que crecer yo no me puedo interponer en su carrera y además yo no tengo que ver en el en el problema de ellos si esto fuera a la calle pues yo me veo mal por esto es un negocio cabrón y esto es sano y se lo he dicho a él mil veces cabrón baja para allá demuestra liderazgo orienta esos chamaquitos porque tú eres el único que ha salido de allá y te has hecho un líder me entiende que a que son unos malagradecidos que quizás te van a pagar con otra moneda que esto lo otro que te van a salir así demuestra tú lo contrario entiende pero ya eso es criterio de él ya eso cada persona es un mundo aparte o sea ustedes también no hay que lo que farruco dice que farruco le orientó al alfa le le digo al alfa de que demostrar a su liderazgo de que orientara a los muchachos del patio parece que el alfa le dijo que le van a salir mal y farruco dijo ahí de que no importa que te salgan mal cumple tú con hacer las cosas bien yo creo que está muy acertado ese punto de de farruco yo creo que si el alfa cuando empezó la tiranía con él y con roche hubiese tenido un manejo de liderazgo y formuló una reunión o le dejó un día en lo llama lo que sea uff o la no estoy de esto y de esto otro gallo hubiera cantado real todos sabemos de que el alfa se se cogió perdón de que roche se cogió con el alfa porque porque lo único que estaba por encima del enrede del alfa entonces aquí le va a tirar tiene que tirar el alma de arriba pero el alfa no parece que no quiere orientar a los muchachos para el camino hacia la asociación internacional excepto los pocos muchachos que él tiene que están detrás de él que tienen que estar ahí ya ustedes saben normal yo lo veo muy aceptado de que el alfa debe demostrar su liderazgo porque un líder nada más no me dedique yo soy el número uno y ahí no un líder tiene que demostrarlo una vez real no te lleva con roche ok obvia roche hay otro que está matando a un turismo a nivel internacional chimbala orienta chimbala que chimbala es tuyo chimbala es tuyo hace muchos años orienta chimbala que está por el camino que chimbala tú no tienes inconveniente con él porque ok no quiero orientar rollo porque porque tal vez han pasado cosas que ya se han salido de control pero hay más urbanos que están en el camino que se merecen esa mano amiga o sea yo corroboro con lo que dice el alfa de que el alfa debe demostrar su liderazgo no solamente con música no sino también con acciones que le hacen ver y hacen fortalecer su liderazgo miren este otro vídeo del mismo farruco donde farruco habla de que los artistas urbanos dominicanos son más agradecidos que los boletos miren el fragmento de la entrevista estos cabrones de aquí pegan dos o tres canciones uno los ayuda antes de que fueran gente y les pide después mera cabrón que esté haciendo un disco para que me grabe un chuleteo cabrón te ponen a gatear sin embargo alguno viene ya mucho maquito de esos de abajo de red que está caliente grababa contigo de una un amor agradecido los llamas de nuevo cuando se pegaron y vuelven y graban contigo me entiende ahí es donde los cantantes artistas de redes son más agradecidos que los de perros y de los artistas que más apoyado el movimiento dominicano y yo vi en los dominicanos que ellos culturalmente son ricos no no han no han ven como te digo no se han dejado segar por el negocio culturalmente siguen haciendo los vídeos en el barrio siguen ese movimiento de ellos siguen con su palabreo su gelga este cabrón se ve un del gran como cuando empezamos nosotros ustedes lo que está haciendo farro cuay también en el primer punto farro dice que los artistas dominicanos son más leales que los boricones pero hay un punto que farro cuano sabe tal vez son más leales con él porque también eso que pasa en puerto rico de que le dan la mano a chamaquito cuando nadie lo conoce y después son un poco pasa también en república dominicana real eso pasa también aquí porque no vamos a tapar eso con un dedo y que no nosotros los dominicanos somos los más unidos y los bueno mentira del diablo hay que decir aquí las cosas como son puede ser unido contigo farro pero también aquí hay muchos dominicanos que son muy mal agradecidos que lo ayudan desde cero y cuando corona la vuelta son difícil hasta para contactar el teléfono a quien le dio la mano es lamentable pero así es el negocio y cuenta lo que dice atrás sobre de que el dominicano mantiene la esencia donde el grado esa esencia viene luego de roche y para acá porque recuérdense que el género iba evolucionando y lo artista estaba muy aérea hasta tal punto que el alfa decía el avión no baja el ascensor no baja solo sube normal cuando roche y se pegó comenzó a hacer la vibra en el barrio se cambia el formato pero aquí todo el mundo sabe que la vaina se estaba cotizando real y hay gente que le dice no que los mismos vídeos por los barrios sigan underground muchachos todos los que lo están haciendo underground roche y todos los que lo están haciendo sigan underground eso es lo que está gustando en el mundo ustedes están viendo ya las declaraciones del artista latino más importante del momento y si él lo dice él tiene base y fundamento él porque está diciendo esas declaraciones ya dicho esto yo creo que tú que estás viendo este vídeo que eres el jurado principal y la persona más importante que tenemos acá en este momento mirando este vídeo déjame saber tu opinión en frente a esto que dice farrujo aquí debajo en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de youtube de coyote 6 3 y disfrute de este éxito titulado gánster de mentira el nuevo rey del drill de nueva yola apoya lo nuevo apoya a coyote 6 3 y y y y y y y